hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más hoy les quiero mostrarle un cupón para ser usuarios prime en la aplicación de rapid así que vámonos rápido lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación de rapid vámonos ok abrimos la aplicación de rapid y nos vamos al menú inicio en donde está el apartado de cupones aquí le vamos a darle y vamos a poner la siguiente palabra vamos a poner plus x story story cara car rd ok le vamos a darle espacio no atrás le vamos a darle validar está este cupón nos los proporciona es cortesía de lo que es la tarjeta story así que vamos a disfrutarlo vamos a aprovecharlo mientras esté funcionando al 100 así que le vamos a darle donde dice validar y esperamos a ver qué pasa igual a amigos ahí está excelente el cupón está funcionando perfectamente rapid prime con un 100 por ciento de descuento y dice detalles del cupón tenemos pedidos con envíos gratis y limitados en miles de restaurantes y tiendas participantes tenemos hasta un 50 por ciento de descuento en lo que es este restaurante seleccionados tenemos a veces nos da tres meses a veces nos da un mes de hbo max regalos exclusivos y soporte premium 24 7 tiempos garantizados dice que este cupón expira el 31 de marzo del 2023 ok amigos recuerden que esto solamente funciona para usuarios nuevos para usuarios que nunca han usado la aplicación si ustedes ya quieren este tener otra cuenta hay método para hacerlo luego en otro vídeo les explicaré cómo ahora para validar está este cupón vamos a darle dice añadir método de pago y nos va a aparecer el método de pago que queramos meter yo voy a elegir en este caso voy a elegir paypal ustedes pueden usar paypal o su tarjeta preferida yo recomiendo que sea una tarjeta de la de la clar tarjeta clar que no les hace ningún cobro al momento de vincularla ok ya está amigos el cupón está funcionando 100% excelente así que vámonos chao chao ok ya está